Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una nueva emisión. Arrancan las precampañas y ya también vamos viendo las primeras fortalezas, debilidades, problemas que tienen los candidatos, precandidatos, sobre todo en el lado de la oposición. Y son varios puntos interesantes que vale la pena comentar. El primero de ellos a Xochitl Galvez, que fue la primera en iniciar su movilización a la medianoche, inició, se fue a meter a Acapulco a tratar de sacar beneficio político de la tragedia y la terminando corriendo a gritos. Para que aprenda también Xochitl Galvez a cuál es el límite en esto de la campaña. Además, también en el caso de la cuarta transformación, Claudia Sheinbaum muestra que la maquinaria que ya tiene ella armada, su equipo de campaña, está muy bien aceitada. Hoy fue un evento sin contratiempos y muy importante también en el estado de Veracruz, reforzando también a la coordinadora estatal, a Rocío Nale, que fue también o es parte de la estrategia al inicio de la precampaña, Samuel García. Samuel García sacó el presupuesto de Nuevo León y se organizó un evento ahí en su estado, el estado que él gobierna, y donde también acompañada de su esposa Mariana Rodríguez dijo que iba a mandar a Morena al último lugar. Y bueno, en medio de la política, las traiciones y los problemas, la desbandada que se advierte en el bloque de Claudio X González por todo este asunto de Rubalcaba en la Ciudad de México, el partido verde, las bases que salieron enojadas de un evento de Clara Brugada porque no les permitieron entrar. Estuvo muy extraño esto, ahí está fallando también el equipo de campaña de Clara Brugada. Y mientras también ya los seguidores de la cuarta transformación ya ya están hasta aquí de las traiciones de Marcelo Lebrard porque se dio otra en estas últimas horas y ya están exigiendo su renuncia, su salida, su expulsión de la cuarta transformación. Así que son varias cosas, varios detalles, les invito a que me acompañen durante los próximos minutos y vamos a arrancar. Vamos a iniciar con lo que sucedió con Xochitl Galvez. El día de hoy a la medianoche por la madrugada, después de las doce, en donde ya inician las pre-campañas, 20 de noviembre, Xochitl Galvez decidió arrancar allá en Acapulco, en Guerrero, para ser precisos, en Coyuca, en donde pues organizó un grupo de personas, donde llevó pancartas, donde llegó a hacer recorridos, nada más para plasearse, nada más para presumir que allá estaba sin ayudar realmente a la gente que está pasando por una situación muy, muy complicada, cero, cero apoyo, cero ayuda, solo llegó para tomarse el video y llevó, llevó sus acarreados porque tenían que acompañarla y esto es parte de lo que menciono. Basta de divisiones, basta de odio, basta de tener dos México, aquí la gente se ha unido para recuperar lo que ha perdido, aquí la gente está trabajando de la mano de ciudadanos que decidieron venir a ayudar sin conocerlos, que han levantado árboles, que han trabajado en reconstruir zonas que se habían destruido, en levantar los techos que se cayeron de los centros deportivos, la gente vuelve a tener esperanza, por eso esta marcha de la esperanza. Pues eso es lo que se pasa diciendo, una marcha que se organizó ella allá allá en el estado de Guerrero, en donde inmediatamente también, pues los que no eran acarreados, que también se habían enterado que Xochitl Galvez quería utilizar justamente esta zona de desastre para sacar beneficio político, se organizaron también para manifestarse en contra de Xochitl Galvez, sobre todo porque no es el lugar para hacerlo, no es yéndose allá con los damnificados, con los afectados, en donde se debe iniciar este proceso, estas acciones, y menos de esta manera, donde ella buscaba convertirse en el centro de atención, y así le reclamaron los habitantes. Parte de lo que sucedió, después también, ya que pasó Xochitl, que ya se calmaron las porras que ella llevó, porque ella llevó sus porras, pues acusaron que Xochitl Galvez le dijeron que estaba violando la ley electoral, aunque ya no, porque ya era pasada la medianoche, ya lo podía hacer, pero aunque no esté violando la ley, la verdad es que sí es una falta total de responsabilidad. El día de hoy por la mañana, ya ante estas reacciones que se dieron Xochitl, trató de defenderse asegurando que los habían enviado, porque ahora resulta que los ciudadanos no se pueden manifestar, ahora resulta que no puedes tener una opinión distinta, ¿no? Porque si no eres enviado del gobierno, enviado de la cuarta transformación. Y así trató de defenderse tras estas reacciones. Dios, ayer me quisieron mandar algunas gentes a gritarme, la verdad es que el pueblo los opacó, no les va a funcionar, no les va a funcionar sus estrategias, porque la gente, ¿sabes qué? En Guerrero está cansada de ellos, los abandonaron, los abandonaron, Ciro, y eso la gente no se los va a perdonar. Entonces, vamos a caminar el país, yo he remontado diferencias de más de 30 puntos, o sea que esta no me espanta, Ciro, y esto apenas empieza. Hoy esto apenas empieza y de aquí a crecer. Eso es lo que dice, que no le espanta, porque ha superado diferencias de más de 30 puntos. Ahora, la mala noticia para Suchil Gales es que la diferencia es bastante significativa, mucho más de 30 puntos, o sea que si de por sí ella presume esto, que es lo mismo que presume Samuel García, la situación se ve harta complicada. Esto es lo que señala María de las Heras el día de hoy, Claude Schemann tiene una intención del voto del 66%, en comparación al 14% de Sochil Gales, estamos hablando de más de 50 puntos de diferencia más, es una diferencia bastante significativa, y muy por atrás Samuel García también con 6% de diferencia, de intención del voto. O sea, básicamente, el segundo lugar va a ser el pleito más interesante. Ahorita vamos a hablar también de esta situación entre el PRI y Movimiento Ciudadano, el PRI y Movimiento Ciudadano, pero Claudia está mucho, mucho, muy posicionada. Y por eso el PAN y el bloque opositor va a recurrir a las viejas prácticas, que es empezar a desviar recursos públicos. Y hoy mismo, hoy que arrancan las pre-campañas, iniciaron también con esto. El día de hoy Sochil Gales decidió iniciar su pre-campaña en un estado gobernado por el PAN, porque es natural, finalmente, en un estado en donde la gobernadora, Maru Campos, en el estado de Chihuahua, le iba a movilizar a la gente para que pudieran presumir las fotos de su evento de arranque de pre-campaña. Ahora, en el colmo de los colmos, que eso bueno, se entiende que por eso tomó la decisión, Maru Campos no se aguantó. Y fue al evento de Sochil Gales y habló en el evento de arranque de pre-campaña de la candidata del bloque, de este bloque opositor. Así de desesperados están. Ahí justamente dijo Maru Campos, queremos defender a México, queremos rescatarlo y queremos darle el mejor rumbo posible, es lo que señaló la gobernadora de Chihuahua. Y curiosamente, es Sochil Gales la que sale a decir, es que Claudia Sheinbaum tiene los millones de pesos, yo tengo los millones de corazones. No, también tiene los millones de pesos, porque todo eso fue patrocinado también por el gobierno del estado de Chihuahua. Por eso se fue para allá. Y ahora imagínense si esto sucediera en el caso de Morena, imagínense si Claudia Sheinbaum tuviera a los gobernadores lo que estaría diciendo Sochil Gales. Pero bueno, ahí está la gobernadora también, pues tomando este protagonismo y afortunadamente son menos gobernadores y no veríamos más gobiernos estatales metidos apoyando abiertamente así a Sochil Gales. Bueno, esto en cuanto al Frente Amplio por México, como les decía yo, Claudia Sheinbaum, hoy pues arranca muy bien también sin estos problemas. El equipo muy organizado también en estas últimas semanas con el proceso interno del partido, la coordinación y ahora esta etapa de pre-campaña. Su inicio fue en el estado de Veracruz, un bastionpanista, pero sobre todo lo importante, digo morenista, pero lo importante es que también es un estado en donde se va a dar una elección a la gubernatura. O sea, ella llega también en plan de ir arrancando ya lo que es la pre-campaña en Veracruz para la propia Rocional. Esta es la intención, reforzar también a los coordinadores estatales y esto es parte de lo que ella sube en sus redes. Y hoy vengo a decirles aquí a Veracruz y en cada lugar que vamos a recorrer durante todas estas semanas de la pre-campaña hasta mediados de enero a decirles que nunca vamos a traicionar al pueblo de Veracruz, que tenemos grabado en el corazón los principios de Morena. Y bueno, un evento también bastante, bastante importante el que tuvo en su arranque pre-campaña Claudia Sheinbaum en el día de hoy, en donde también como es natural, hizo referencia también a pues a Rocionali, que ahí estaba presente, ella como pues la futura candidata al gobierno en el estado de Veracruz. Y también se refirió a el tema de los trenes, porque hoy además el presidente López Obrador en este escenario del desfile, también con las Fuerzas Armadas, habló pues sobre esta intención, este decreto que salió publicado ya, en donde se busca pues que se establezcan ya los trenes de pasajeros. Incluso Claudia habló sobre las rutas allá en Veracruz, Veracruz Coatzacoalcos, México Puebla Veracruz, Veracruz Coatzacoalcos y de Coatzacoalcos al tren Maya. Fue parte de lo que ella señaló y lo que comentó también es que el próximo viernes estará presentando los integrantes del equipo que la estará ayudando a elaborar el proyecto de Nación, que se ha llamado el segundo piso de la transformación, que esto es también parte de lo que ha sucedido en el lado de Morena. Y aquí pues viene también un tema que es el que sale a relucir, ¿no? Que pues si bien Claudia va avanzando en esto, el partido está unido en esto, también pues está ese pues ese punto ahí incómodo, esa mosca en la sopa si lo quieren ver así, que es Marcelo Ebrard. Y es que bueno, Marcelo también lo que ha decidido es irse por su lado, ¿sí? O sea, ya de plano Marcelo inició una pre-campaña sin ser pre-candidato. En las últimas horas, Marcelo fue invitado también al registro de Claudia como pre-candidata, no asistió, dejó la silla vacía y en lugar de eso empezó a subir mensajes a sus redes sociales, a reserva de que más adelante yo creo que lo vamos a ver físicamente. ¿Por qué? Porque empezó a subir imágenes de este tipo, donde él aparece en los eventos que organizó durante el proceso interno de Morena, aquí uno donde aparece con la M, ¿no? De pues obviamente de Marcelo, pero miren lo que pone, dice M de Morena, M de México, dice ya tenemos los cimientos de la cuarta transformación, el siguiente piso lo vamos a construir todos y todas, nuestro país está destinado a la grandeza y con esto Marcelo toma los mismos conceptos que está utilizando Claudia y el partido con esto del segundo piso, la cuarta transformación, pero en lugar de ir con Claudia, en lugar de apoyarla en sus actividades, él se va a ir por su lado, él parece ser que va a hacer pre-campaña sin pre-candidata, sí, así de ese nivel y sobre todo porque no está tampoco presente en los eventos relevantes como el registro de Claudia Sheinbaum como pre-candidata, rechazó la invitación, simple y sencillamente no llegó. Ahora, esto ha provocado reacciones entre los seguidores de la cuarta transformación que exigen ya la expulsión de Marcelo Ebrard, ya incluso hay una página en estas de change.org, en estas páginas de peticiones, en donde piden justamente la extigen la salida de Marcelo, ¿por qué? Porque dicen que han antepuesto sus intereses personales a los del pueblo de México, vamos a poner un poquito más grande, y su ambición por el poder lo ha convertido en una persona que ya no se puede confiar, como ciudadanos comprometidos con nuestro país, creemos que es imperativo que los líderes actúen con integridad y transparencia, y Marcelo ha demostrado un patrón consistente de poner sus propios intereses antes que los del pueblo de México. Su ambición desmedida por el poder lo ha llevado a tomar decisiones cuestionables y actuar de manera poco ética, es lo que dicen en esta petición, así la pueden buscar con este título, exigimos la expulsión de Marcelo Ebrard del partido Morena, en change.org, si están interesados en firmarla, pero este es el sentimiento que hay entre los seguidores de la cuarta transformación, confianza, la confianza que le perdieron a Marcelo Ebrard, y que tampoco, honestamente, no se ve muy preocupado a Marcelo tratando de recuperar esa confianza de la cuarta transformación. Parece que él insiste en mantener su mira, su dirección, en cierto sentido, se olvida de la parte fuerte de la fortaleza de la 4T, que es el pueblo que lo respalda, y él como dicen, ah, es que yo estoy con las clases medias, yo estoy con la audiencia que no está con la 4T, está bien, qué bueno, ¿no? Y todo vale siempre cuando se busque sumar, pero él parece que no está buscando esto, sino parece nada más que quiere quedarse con esa clase media, que es la que a él le gusta, o apelan por él, y se olvida de la base de la cuarta transformación. Entonces no lo quieren, no lo quieren muchos seguidores, y tampoco, pues, lo quieren como coordinador en el Senado de la República, que ese es el otro tema. Vamos con Movimiento Ciudadano, Samuel García arrancó pre-campaña en el Estado de Nuevo León, ¿por qué? Porque ahí tiene todo el control político, ahí está protegido, está blindado, y el esfuerzo también, al igual que Xochitl Galvez, que se fue a Chihuahua, fue para que el día de mañana aparezcan publicadas fotos donde aparece toda la gente en su evento, la gran cantidad de personas, la convocatoria, que eso es lo que quieren presumir en el lado opositor, pero como no la tienen, tienen que recurrir a esto, al presupuesto público, al poder político. Hoy Samuel García llegó a su evento en su Tesla, que le regaló a Mariana Rodríguez, que muchos y los que están analizando también estos temas, y yo coincido, yo creo que con esto, lo ven como una señal, no tanto de presunción, que pues bueno, ya lo son, sino ante el hecho de que ellos aparecen con Tesla, porque él quiere presumir que Tesla va a llegar a Nuevo León, y es un símbolo del desarrollo, yo del Estado, de lo que él puede alcanzar, de lo que puede lograr en el país. Por eso también, más que el hecho nada más de presumirlo, sino también trae un mensaje político, dos publicistas de Samuel García, que dijo que va a llevar a la cuarta transformación hasta el último lugar. Eso fue también lo que dijo, porque eso fue lo que le pasó en el Estado de Nuevo León. Esto es parte de su mensaje. De nuevo decían que era imposible, que no se podía, que era un huerco, que no tenía experiencia. Y llevaba en primer lugar la vieja política morena, y arrancamos en cuarto lugar con ocho puntos. Y adivinan quién ganó el Nuevo León, y mandamos a Morena a cuarto, a último lugar. Y lo vamos a volver a hacer. Ya se sienten ganados, y los vamos a mandar a último lugar. Pues es lo que dice y lo que presume Samuel García, va a utilizar el caso de Nuevo León, porque sí, la verdad es que sí, efectivamente, él empieza igual, con ocho puntos, y terminó ganando la gubernatura. Claro, tuvo que ver mucho el desplome de Clara Luz con todo este asunto de Nexium, que fue lo que lo terminó ayudando a él, cortesía también de su archirrival Adrián de la Garza, que lo hizo para tratar de quedarse con la gubernatura, pero se la terminó quedando el propio Samuel. Claro que el país no es Nuevo León, y claro que Clara Luz tampoco es Claudia Sheinbaum, y no se va a dar un evento similar también a lo que sucedió con Nexium, que vaya a trastocar la campaña de esta manera en el lado de la cuarta transformación. Ahora, lo interesante es el contraste, y aunque ahí en esta toma no se alcanza a ver, pues bueno, alcanzamos a ver que sí hay algo de gente, acompañándolo, llenó un poco, ¿no? Fue ahí en la macroplaza en donde arranca su pre-campaña, lo hace allá en Nuevo León, ¿por qué? Pues también esto es subsidiado, al igual que en Chihuahua, les decía, por el gobierno del estado, porque también, por ejemplo, lo podemos contrastar con su cierre de campaña cuando iba por la gubernatura de Nuevo León, cuando no tenía el presupuesto de Nuevo León, que incluso se recordarán ustedes, fue motivo de burla, porque fue la gente que llegó, honestamente, no llegó nadie a su cierre de campaña, es una cero capacidad de organización, cero estructura, Movimiento Ciudadano no tiene estructura, no tiene presencia en todos los municipios del país, y por eso también Samuel apuesta a su carta fuerte, que es su esposa, que es la que tenemos ahí, a Mariana Rodríguez, a través de las redes sociales, aunque también las redes sociales se consumen de manera muy distinta en el norte, en el centro, en el sur, en el Bajío, etcétera, también la gente reacciona de manera muy distinta en las redes sociales, en diferentes partes del país, y aunque ellos tienen mucha presencia allá en Nuevo León, afuera, afuera es otra historia, pero para Samuel es medular, es importante mantener el control del estado justamente por esto, por este contraste, por esto y por esto, con el presupuesto, sin el presupuesto, por eso incluso ya él llegó al extremo, de pues tratar de quedarse con la gubernatura interina, pues que no se la quite el PRI y el PAN que tienen el congreso del estado de Nuevo León, que por ley ellos tienen que definir al interino, ahora la amenaza es esta, si ellos no definen a alguien afín, cercano dicen a movimiento ciudadano, entonces no le van a permitir tomar posesión al gobernador interino, y lo que busca Samuel García es que este señor, que es Javier Navarro, el secretario de gobierno, se quede como gobernador interino, ahorita él está ya prácticamente como encargado de despacho, y bueno, obviamente, tiene que ser reemplazado por el gobernador interino, que esté ahí los seis meses que va a durar toda esta etapa electoral, la licencia pues de Samuel García, si no les gusta la elección del gobernador interino, este señor ya les dijo que va a agarrar a la policía de Nuevo León, y le va a impedir al gobernador electo por el congreso que tome posesión, así les dijo, que les iba a echar encima a la policía, y háganle como quiera, incluso les dijo y les advirtió que sobre advertencia no hay engaño, así les dijo el secretario de gobierno de Nuevo León, tienen que mantener el control del presupuesto de Nuevo León, si no se derrumba la campaña de Samuel García, porque Dante Delgado sí va a apostar, apuesta por Samuel, pero no crean que va a apostar tanto dinero, mucho menos va a sacrificar su riqueza personal para ayudar a Samuel García, al contrario, si él quiere obtener beneficios políticos con esta postulación. Bueno, vamos en el lado de la cuarta transformación, en donde también hay algunos detalles que vale la pena comentar, un fenómeno bastante extraño que se dio el día de hoy en la Ciudad de México, una entidad, vamos a decir, entidad, que pues sí va a estar peleada, la oposición tiene y siente que pueden ganar después de la elección del dos mil veintiuno, que es algo que también tiene que valorar la cuarta transformación, el descalabro de la elección intermedia, y parece que las cosas ahí apenas están empezando a tomar orden, tanto así que Clara se ve que todavía no tiene bien, pues, aceitado, vamos a decirlo así, su equipo de trabajo, como, a diferencia, lo estamos comentando en el caso de Claudia Shenhua. El día de hoy ella tuvo su arranque también de pre-campaña, sin embargo, pues varios integrantes del Partido Verde, de repente, empezaron a irse, dicen y aseguran ellos que no los dejaron entrar, y entonces los aliados que son los del Partido Verde, pues, se van enojados, esto fue en el Centro Cultural Roberto Cantoral, en la alcaldía Benito Juárez, que luego de estar esperando una hora para ingresar, optaron por irse, no nos dejaron entrar, nos humillaron, dijeron los coordinadores del Verde, ni un voto para Clara, así también, no va a haber ni un voto para Clara del Verde en estas elecciones, esto va a llegar a todas las alcaldías, ella lo sabe perfectamente, haciendo, pues, su berrinche, el derecho al pataleo, también el derecho al enojo, al reclamo, que tienen toda la razón, también porque se quedaron fuera, se menciona que son 45 coordinadores de 16 alcaldías que no los dejaron pasar, y que por eso terminaron retirándose de este evento, del arranque de pre-campaña, y bueno, esto es parte de lo que dijeron. Ya no hay exceso al evento. ¿Dónde te quedaron pasar al Partido Verde? ¿Qué fue lo que sucedió? Al parecer ya no hay espacio, entonces nos retiramos. Se nos hace una falta de respeto para nuestras coordinaciones en la Ciudad de México, que no nos hayan permitido el acceso. ¿Cuántos participantes se habrán quedado afuera? Vienen simpatizantes y coordinadores de toda la ciudad del Partido Verde, es una falta total de respeto lo que nos están haciendo. Bueno, pues así se están quejando los del Verde, este es el reclamo, la molestia que no los dejaron pasar, y sí, hay que ser realistas, sí, el Verde, pues es un partido chiquitito, va a aportar algunos puntos que también son importantes, sobre todo les digo yo en la Ciudad de México, en donde la oposición va a empujar mucho para tratar de llevarse el triunfo electoral, así que cada punto en la ciudad yo creo que son válidos, son importantes, sin embargo, yo creo que de lo más relevante de todo esto, es que obviamente, digo, y como lo vieron hace unos instantes, ya esto se está manejando en los medios como Latinus, y están empezando a impulsarlo en las redes sociales, señalando que ya se está dividiendo el bloque de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México, y con esto, pues van a utilizarlo para confundir, y no lo duden que el día de mañana van a hablar con los coordinadores, los van a apapachar, los van a contentar, y van a seguir trabajando, y no va a pasar absolutamente nada, pero ahí está esta nota, no se les puede permitir, no se le puede dar nada a la oposición y a sus medios, porque si de por sí lo que no existe lo inventan, ahora lo que sucede lo tratan de magnificar, ahora, no fueron todos los del Verde, fueron los que efectivamente, pues no cupieron, esta es la parte extraña, porque ahí estuvo Jesús Sesma, el dirigente del Partido Verde en la ciudad, también dio su mensaje, dijo que el Partido Verde estará acompañándola distrito por distrito, alcaldía por alcaldía, y mientras gente del Verde se va porque no la dejaron entrar, entonces, estas son faltas de organización que no pueden permitirse, si este es un evento sencillo, que es un evento de inicio de pre-campaña, que es el primero de lo que será también un proceso que más adelante se convertirá en campaña, pues no se pueden tener estos errores que honestamente son de primaria, porque cuando vengan las acciones, detalles y organizaciones más importantes, y situaciones más complicadas, tampoco se pueden dar lujo de tener este tipo de errores, entonces hay cuidado con esto, en el lado de la cuarta transformación, y insisto, aunque el Verde, pues que es un partido chiquito, al igual que el Partido del Trabajo, pues esto se está tratando de magnificar, y no lo duden que mañana lo vamos a ver publicado por varios lados, en varios medios, en donde le estarán haciendo show, porque los dejaron finalmente fuera, a los del Partido Verde. En fin, así las cosas, yo con esto termino, les agradezco que me hayan acompañado en este espacio, espero les haya gustado el video, este resumen del arranque de las pre-campañas, va a haber mucho que hablar sobre este tema, y vamos a hablar de esto, de los aciertos, de los errores, del dinero que hay detrás, y de las motivaciones, como lo vimos hoy en el caso de Chihuahua con Xochitl, y en Nuevo León con Samuel. Gracias por acompañarme nuevamente, y nos vemos a la próxima, con mucha más información.